Viste a lo que le gusta, salió a mi vida, se está haciendo un mochilín, y no va a ser jugador, es el viento de su peor, de sus frutos de su sal, va a comprar lo que le gusta, mi gente sabe lo que es mayor. O la policía va a ser gerencia, no se va, es el sello del narco y el galizón al cabrón. O la policía va a ser gerencia, no se va, es el sello del narco y el galizón al cabrón. O la policía va a ser gerencia, no se va, es el sello del narco y el galizón al cabrón. O la policía va a ser gerencia, no se va, es el sello del narco y el galizón al cabrón. O la policía va a ser gerencia, no se va, es el sello del narco y el galizón al cabrón. O la policía va a ser gerencia, no se va, es el sello del narco y el galizón al cabrón. O la policía va a ser gerencia, no se va, es el sello del narco y el galizón al cabrón. Es el segredo de la naranja y el galizmán da el control ¡Avanza! 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 ¡Avanza la intocación! ¡Sí, sí! ¡Ándale viejo! El rancho del jabalí, boyoca de catalán Hicieron un baile ahí, en la sema primonial Pero no tuvo buen fin, por un motivo mortal Alfonso, Borja y Andrés, metados en la región Unas personas de bien, ganaderos de nación Agricultores también, y hombres de corazón Hoy fueron un baile de honor A la gente y donde quiera, a todos abrieron de limón También los Borja, Pineda, sus padres, Baña y Simón Tristemente lo recuerda Se dice, estaban tomando y sin ninguna malicia Cuando nomás de momento, agrescando la meriza Dijo, oye, San José, es cierto que tú conmigo te ricas Alfonso se sorprendió, porque no era nene mínimo Pero esto le contestó, los dos sigo lo que digo No me llamo el monso yo, sino me mato contigo Se agarraron a balazos, a distancia de dos metros Querían hacerse pedazos y acabar con sentimiento En segundos de ese rato, los dos quedaron bien muertos ¡Gracias!